Suscríbete para más noticias. Los clientes encuentran todos los servicios que ofrecen en el Grupo Mimenca. Otra de las novedades está enfocada en ofrecer préstamos hipotecarios para los dominicanos residentes en el exterior en una visita realizada. Su presidente, Víctor Virgilio Méndez Saba, anunció que la entidad financiera tiene acciones enfocadas en la diáspora. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.